337 dólares amigos, una lámpara y viene completa, solamente no viene en su caja original. Así es, lámpara puede salir. ¿Qué pasó? ¿Es un mafiador o algo así? Vean esto amigos, lo prebí sin querer y oigan, si funciona. Hola amigos, bienvenidos a NBA Trading Group, aquí su amiga María. Les vamos a estar enseñando toda esta pallet de cocina, producto para el hogar de la tienda de la estrellita roja. Vean estos sartenes amigos, completamente nuevos, están intactos. Así es, y aquí tenemos tres más que son sartenes, igual se miran buenísimos nueve, miren nomás. Vamos a estar enseñándoles toda esta pallet, a ver qué nos encontramos aquí dentro. Es una pallet que trae un valor de más de 4 mil dólares por solamente 1,300 dólares. La estrellita roja. Recuerden que en estos saldos amigos, no ponen grandes descuentos. Usualmente, si la pallet trae un valor de más de 4 mil dólares, te la andan dando a un precio que uno lo tiene que ofrecer de acuerdo a como nosotros lo recibimos. Correcto, pero miren toda la mercancía que podemos encontrar en estas pales, como esto que está aquí, que es como para la agua. Con todo en la cajita, nice. Estas para el agua caliente, que le dicen teteras o kettles. Vamos a revisar la condición del producto. Quise decir, la condición se mira muy bien. Amigos, vean, completamente nueva, intacta. Son retornos, hay que tomar eso en cuenta, que te pueden salir cosas quebradas, rotas. Correcto, cosas como esa storage chest para acomodar las bebidas, los vasos, nice. Y wow, mucha, pero mucha mercancía. Un mote para la basura. Correcto, que se mira que está en buena condición. Así es amigos, la estrellita roja, mucha mercancía. Seguimos ahí enseñando lo más que se puede. Vean, este es un sartén, estos sartencitos son caros. No trae el precio, pero sí trae daño y me gusta mostrarles el daño que trae. Vean, que le falta aquí la agarradera, le falta esto. Trae la parte aquí, pero viene dañada. Bien importante que tomen nota que es mercancía de retorno. Correcto, así es, pero por acá tenemos un horno que se mira que está en muy buena condición. Y para el pan, ¿qué más? Para el pollo. Así es, un horno. Vean, vienen muchas cosas muy buenas, como esta que es de Martha Stewart, que es una para hacer lasaña, para hacer pasteles, para hacer pollo, muchas cosas diferentes y el precio que traía regular era de 79 dólares, amigos. Wow, y por acá salió una hielera, una hielera chiquita donde puedan acomodar en cualquier lado. A ver si la abrimos un poquito más, a ver qué tipo de condición. Y mira que está nuevecita. ¿No trae precios? No miramos precios aquí, pero la vamos a abrir. Y mira que está buena, nuevecita. Y miren nomás lo que tenemos por acá. Vean, amigos, completamente, vean las cosas que te pueden salir en estas palets. Es una hielerita completamente nueva, intacta en su caja, toda muy sellada. Electrodoméstico, muy buena. Vean estos plásticos, toppers, que te podrían salir ahí dentro también. Vean, es para poner los vasos, las copas, si no quieres que se te dañen, que se te quebren, las podrías poner aquí dentro. Pero recuerden que este producto es de la estrellita, de la tienda de la estrellita roja. Entonces van a encontrar cosas de calidad a muy buenos precios, que ustedes podrían ofrecerlas a precios muy convenientes. Y es más bolsas, así como para los vasos, las bebidas. Algo como de estilo, así como ganchos parece. Este es un masajador de percusión dual con nódulos y calor. Vean, muy bueno para darse los masajes cuando llegan del trabajo, que llegan cansaditos. Wow, y por acá tenemos un air fryer oven, un horno, que acá sí tenemos algún precio original, 140 dólares, que igual, todo en su caja, se mira que está en muy buen condición. Para el pollo, las papas, etc. Muy bueno, otro horno que nos acaba de salir. Vean estas máquinas de cocer, estaba viendo a ver si le encontraba algo. un precio, pero no la encuentro ninguna. Pero vean, qué padres están estas máquinas de cocer. Muy buenas. Por acá tenemos otra pieza muy grande, 14 piezas sets de hoyas. Mira nomás. Oh, esta está padrísima. 14, ¿algún precio por ahí? No, no, no le encuentro ningún precio. Pero se mira bien suave el color, el turquoise con el negro. Nice. Turquoise. Turquoise, que dice que son 14. Turquoise. Turquoise, que son 14 piezas. Leo, yo que estoy ando diciendo, ¿verdad? No pasa nada. Lo que dijiste es turquoise. Turquoise. No pasa nada, no pasa nada. Vean este producto que son buenísimos, son de vidrio. Recuerden que hoy en día te recomiendan que para guardar tu comida debe de ser estos toppers que sean de vidrio, que son más saludables. Vas a poder encontrar cositas como estas, amigos. También pueden salir piezas como estas, como este ventilador, que ahorita que ya viene el tiempo de calor, perfecto para la temporada. Vean esta otra maquinita pequeña de coser también. Ando buscando a ver si trae algún precio. Es ligera, manual, pequeña, que no pesa nada. Electrónica también, pero no pesa la gran cosa. Muy pequeña, muy compacta, pero es lightweight machine. Para coser, dice, vean, lightweight machine for your heavy sewing. Que está ligera, pero te cose como máquina grande. Vean, amigos, se viene el verano y todos queremos estar en forma. Y aquí está un extractor de jugos. Wow. Que estos durante el verano, recuerden que les he explicado, es $144 dólares. Trae este $144.99. Recuerden que les digo que hay temporadas cuando se mueven unas mercancías más que otras. Ahorita va a llegar la temporada de los jugueros, para hacer los jugos, amigos. Correcto, también puede hacer limpiezas como estas, que vienen sueltas. Tenemos un plato acá y esta cosa que se puede usar para diferentes cosas. Mira nomás. Usábamos para qué serviría esta cajita, pero me encontré esta cajita. Si alguien sabe para qué serviría una cajita de estas, pónganme en los comentarios, porque ni yo sé, amigos. Wow. Por acá tenemos un pressure cooker, que está muy popular ahorita para hacer la comida así rápida. Un pressure cooker que dice que precio original de $90 dólares. Nice. Instapot. Vean, por lo visto están saliendo las máquinas de coser. Aquí viene otra igual que dice máquina ligera con costura fuerte. O que te hace el trabajo de una máquina grande, pero está bien ligerita. Bien apropiada para hacer tus arreglos de costuras en la casa, porque está súper ligera. Por acá tenemos un dish rack para organizar la, ¿cómo se dice? Las... Cucharas. Fruits, forks, cucharas, tenedores. Sorry. Los cubiertos. Así es. Vean, este es un yogurt maker. Este es para hacer una maquinita para hacer el yogurt en tu casa. Si te gusta hacer a ti, te gusta cocinar, hacer tus propias cosas, pues esto sería para hacer el yogurt, amigos. Por acá tenemos otro horno. Panasonic. Miren nomás. Este sí está pesado. Marca buena. Panasonic que dice que 1200 watts. Se diría que está en buen condición. Leo, a mí me interesa saber que viene en esta que está pesadita. Perfecto, la abrimos. Aquí tenemos una navaja. La vamos a abrir y a ver qué sale. Tenemos, qué será, platos, una lámpara. ¿Qué es una lámpara? Creo que sí, va a ser una lámpara. Aquí tenemos la foto de... Es una lámpara así alta. Miren nomás. ¿Hay algún precio, alguna información? Oro. Vean esto, amigos. No viene la gran información y ustedes pensarán, Ah, eso no vale la pena. Vean esto, el precio que trae. 300, 337 dólares, amigos. Wow, está bien pesada esta parte que está aquí. Una lámpara. Miren nomás, qué bonito. Y viene completa, solamente no viene en su caja original. Así es, lámpara puede salir. ¿Qué pasó? ¿Es un mapeador o algo así? Vean esto, amigos. Leo, previ sin querer. Y oigan, sí funciona. Viene aquí, se prende. Quiere decir que es inalámbrica. Es un Corless Hard Floor Mop. Es para los pisos de madera. Si los quieres, aquí tiene toda la información. Shark Back. Para limpiar los pisos de madera, pero es inalámbrica. Sigue saliendo más piezas. Otro horno que tenemos por acá. Que se mira que está en muy buena condición. Sin la caja. Pero se mira que está nuevecito, bueno. Otro horno, diferente tamaño. Para todos los que quieren un food massager para los pies, que quieran relajar sus pies. Vean estos precios que trae aquí. Doscientos treinta y tres dólares. Metes tus pies para darte masaje. Esas personas que trabajan paradas. Las que trabajan en restaurantes, enfermeras. Todo esto está bien padre. Y te costaría eso. O sea, en la tienda te cuesta doscientos treinta y tres dólares. Algo que viene calidad. Wow. Así es. Seguimos aquí enseñando más piezas. Algunas cosillas como esta que vamos a mover. Exactamente para qué se nuce. Pero, ah, para limpiar los vasos. Una como esponja. Y otra cosa más. Este es un purificador de aire. Cuatro en uno. Dice Air Purifier. With the Smart Air Quality Monitor. Que trae un monitor para controlar la calidad del aire. Y para purificar el aire, amigos. O sea, muy buenos productos que están saliendo en esta paleta. Así es. Y se mira que la mercancía es muy limpia. Por aquí tenemos un Waffle Maker. Para los fanáticos de los waffles, aquí tenemos el Waffle Maker para ustedes. Bella. Waffle Maker. Esto viene a este set. Que son para cocinar. Que los puedes meter al horno. Los puedes meter a la lavadora de trastes. Son 10 piezas. Es un set completo. Wow. Por acá se halla una expiradora. ¿Y es eléctrica como la que acabas de enseñar? Creo que sí. Dice que lleva un precio original. Acá arribita de 499 dólares. 500 dólares por esta expiradora que tenemos aquí. Que se mira que está nuevecita. Si miramos acá, nomás la caja que está un poquito movida. Pero miramos ahí. Todo con su plástico y todo nuevo. 500 dólares. Precio original. Vean amigos. Yo les quiero mostrar. Que esta paleta estaba intacta. Nos llegó. Viene cubierta con este plástico negro. Nosotros la acabamos de abrir para mostrarles a ustedes. Y te podría salir el producto de esta manera. Pueden llegar productos pequeños. Como viene aquí todas estas cosas pequeñas. Y ya vienen los productos grandes. Que es donde tú puedes sacarle el más dinero. Serían al producto que está intacto. Y que está grande. Que está completo. Como estas cositas que están saliendo. Vean esta de aquí. Solamente esta te trae el precio de 49.99. Ok. Son cosas buenas. De buena calidad. Marta Stewart. Aquí salió un poquito de herramienta para los barbecues. La carne asada afuera para los steaks. Los barbecue ribs. Estas cosas que están aquí. Ok. Nice. Que dice que es stainless steel. Cuando lavas tus trastes. Los puedes poner a que se sequen en esta rack. No. Pero mucho, mucho, mucho producto. Que está saliendo en esta gran mercancía. De electrodoméstico. Esta es una air fryer. Te meto ahí. Una friadora eléctrica. Vean. De tres cuartos. Completamente completa. Vean. Y se mira muy buenas condiciones. Wow. Por acá tenemos otro pressure cooker. Marca Instant Pot. Ahora voy a darle. Boom, boom, boom. Que dice que a precio original. 120 dólares. 120 dólares esta cosita, amigos. Es una olla a presión. Que cose las cosas a presión. O sea, ¿qué quiere decir? Son nueve en una. Wow. Es pressure cook. Que produce las cosas a presión. Es una arrocera. Hace yogurt. O sea, muchas cosas. O sea, es nueve en una. Tenemos un grill móvil pequeño. Es para cocinar como algo así de carne asada. Las hamburguesas. El pollo. Me da risa porque Leo siempre, siempre le encanta cuando se trata de carne asada. Sí, me gusta el asador. La cervecita que acompaña la carnita asada. Perfecto. Sí. Y ahí viene la temporada, ¿eh? Ya está aquí. Sí, y ahorita ya empezó el calor. ¿Qué no se siente, cariño? Pues sí. Vean, esta es una. Puedes poner carne asada. Para asar carne. Puedes poner vegetales. Puedes poner muchas cosas verduras. ¿Qué es eso? Puedes hacer tus hamburguesas. Muchas cosas, amigos. Pero vean todo lo que contenía esta pala. Parece que no traía mercancía, pero vean todo el tiradero que tenemos aquí. La pesadita, la pesadita. Vean, amigos. Estas son unas charolas para meterlas al horno. Trae cuatro piezas que están de diferentes tamaños. Estas son buenísimas porque puedes hacer enchiladas, puedes meter el pollo. Puedes hacer muchas cosas en ellas. Y por acá sale un massager, que dice que un massager para los pies y algo así. Miren, vamos a ver si encontramos algún precio por aquí. No, pero un foot massager. Lake y foot massager. Bueno, amigos. ¿Qué les pareció esta mercancía? No podemos decir el nombre de la tienda por los arreglos que se hacen. Pero es de la estrellita roja. Pónganme en los comentarios si tú sabes cuál tienda es para que ayudes a los demás que no saben lo que es de la estrellita roja. Que yo no la puedo mencionar, pero ustedes sí me pueden ayudar en los comentarios. Por favor, ayúdanos y ponen los comentarios qué es cuando decimos la tienda de la estrellita roja. Por favor, ayúdanos con eso. Sí, qué te pareció, cuál fue tu pieza favorita, qué piensas, si vale la pena, el valor son más casi $4,000 dólares. Está en $1,300 porque nos dimos a la tarea de abrirla, quedaría en $1,150. Si a alguien le interesa, esta pallet está a $1,150. Por favor, está disponible ahorita que va a salir el video, pero quizás después ya no. Así es que si a alguien le interesa, pueden hablar con los asesores que es la pallet que abrió la señora María de la estrellita roja en $1,150. Muy buena, electrodoméstico. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal. No se les olvide, por favor, darle like al video y dejarnos su comentario. Por favor, comentarios son importantes para nosotros. Hasta luego amigos. Gracias.